Hola, soy Gary Adams, presidente del National Cotton Council, Consejo Nacional para el Algodón, y quiero darles la bienvenida a esta serie de videos que el National Cotton Council ha preparado para discutir lo que creemos un tema de vital importancia que enfrenta la industria del algodón de Estados Unidos y que es la prevención de la contaminación en las pacas de algodón de Estados Unidos. Lamentablemente, estamos observando un aumento alarmante en las incidencias de contaminación en nuestras pacas cuando llegan a las plantas textiles. Parte de eso son contaminantes plásticos, pero también existen otros contaminantes. Esta industria ha trabajado durante décadas para construir una reputación como proveedor confiable de algodón libre de contaminación. Estas recientes instancias de contaminación lamentablemente ponen en peligro esa reputación y conllevan consecuencias económicas en toda la cadena de producción. Nuestros clientes de productos textiles, al ver esa contaminación, deben afrontar costos adicionales para eliminarla. Además, no es probable que paguen la tarifa especial para el algodón de Estados Unidos que hemos disfrutado en comparación con otros cultivos. Estas señales económicas se devuelven a la desmotadora y al cultivador. En última instancia, el cultivador lo ve como un precio menor en su algodón. También debemos recordar que con el sistema de etiquetado PBI que se implementa, se puede hacer un rastreo hasta la desmotadora y el cultivador. Así que todo el sistema es responsable. Por eso creo que debe haber un esfuerzo conjunto por parte de toda la industria para abordar este problema. problema. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo para ver estos videos. Les recomendamos que usen estos videos con sus empleados para que puedan entender las mejores prácticas de gestión necesarias para solucionar este problema tan importante. El Consejo realiza un esfuerzo coordinado para educar a la industria sobre los problemas que enfrentamos y las mejores maneras para abordar estos asuntos. Tenemos estos videos y también tenemos otros materiales disponibles en nuestro sitio web que está disponible para toda la industria y que es www.cotton.org. Pero realmente queremos que usen los materiales que están disponibles en el sitio web del Consejo. También los invitamos a que se comuniquen con el personal del National Cotton Council si tienen alguna duda. Y otra vez, gracias por tomarse el tiempo de ver estos videos.